Dios Todopoderoso que estás en las alturas de los cielos, pero siempre cercano a nosotros, alabado y glorificado sea tu nombre. Estamos delante de ti en esta hora con reverencia y humildad porque reconocemos que sólo tú eres nuestro Dios. Vamos delante de ti, Señor, porque queremos encontrarnos contigo. Nuestro corazón y nuestra mente están llenos de necesidades, pero sólo en ti hay satisfacción. Por eso hemos venido delante de ti. Por favor, habla a nuestro corazón y a nuestra mente en esta hora, a través de tu santa palabra. Que la voz que escuchemos sea sólo la única, hablando a nuestro corazón y a nuestra mente de acuerdo a nuestra necesidad. Que tu Espíritu Santo nos ministre en esta hora, porque en Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Buenos días a todos. Feliz sábado. Es un placer para mí estar con ustedes en esta mañana. Quisiera hablarles esta mañana de algo muy, muy especial. Yo sé que aquí en la universidad hay algunas personas que han estado de misioneros en leprosarios en algún punto del mundo. Y hace algún tiempo conocí a una persona que creció precisamente ayudando a su padre en un leprosario. Ella es amiga mía y me contó algunas historias bastante interesantes de lo que ella vivió en este leprosario. Muy interesante el haber crecido como niña en un lugar así, viendo una desgracia tal. Para nuestra sorpresa, la lepra aún existe. No ha sido erradicada de este planeta. Apenas la Organización Mundial de la Salud, el año pasado dijo que había 200 mil casos más en el mundo de lepra. No ha sido erradicada. La lepra es producida, los estudiantes de medicina sabrán más que yo acerca de esto, pero es producida por un vacilo y ataca de manera especial la piel, el sistema nervioso, los ojos y las mucosas de las vías respiratorias. Qué terrible, ¿no? Porque una vez que el vacilo ataca, empieza a destruir el tejido. Se va comiendo, por así decirlo, el tejido. Yo quisiera que imaginemos la historia que vamos a revisar hoy en la Biblia, porque es acerca de una persona que había contraído lepra. En los tiempos de Jesús, como hoy en día también, porque aún en nuestros días, las personas que son contagiadas de lepra, que tienen lepra, son relegadas en nuestra sociedad. De hecho, la Organización Mundial de la Salud ha estado trabajando en un programa muy especial para poderlos incluir. Muchas personas son corridas de sus trabajos, son aisladas de sus familias, porque tienen lepra. Y así sucedía en los tiempos de Jesús, un tanto más exagerado el asunto. Cuando una persona tenía lepra, era apartada de su familia. Y yo quisiera que nos concentremos un poquito en esto. Cuando una persona es apartada de su familia, es aislada, va a padecer tensiones muy especiales, estarán de acuerdo conmigo. No sé, quizás haya alguien aquí que ha sido aislado en algún momento, socialmente. Quizás bullying, ¿verdad?, en la escuela, de no le hables, no te juntes con esa persona. O en la casa, vamos a hacerle la ley del hielo y no vamos a hablarle, ¿verdad? Bueno, pues algo así le pasaba a las personas enfermas de lepra en los tiempos de Jesús. En cuanto una persona era identificada como con lepra, en ese momento era aislada. Imaginemos la historia del hombre que vamos a leer ahora. Me gusta imaginarla de esta manera. Un hombre común, con familia, quizás casado, la Biblia no especifica. Pero me gusta imaginarlo casado, con hijos. Y entonces una mañana que está muy contento, feliz, todo está bien, ¿verdad? Y de repente la esposa se le acerca, darle un beso de buenos días y le ve una manchita. Y en ese momento la vida cambia, como dice el profe Castillo, ¿no? De repente no estamos preparados para una noticia, para una sorpresa, pero imagínense lo que significaba encontrarse en la mañana de repente y decirle, tienes una manchita, se me hace que es lepra, mejor ya no te acerques. Oye, pero te iba a dar un beso, déjame saludarte, buenos días. No, 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 no. La ley dice que si tú tienes una manchita, mejor te debes de ir a checar con el sacerdote. No te me acerques. Papá, papá, no, los niños corriendo, buenos días. No, 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 toquen a papá, no se le acerquen a papá. Creo que tiene lepra, así que mejor nadie se acerque. Es más, en este momento te tienes que ir ya, por favor, salte de la casa. Oye, pero quiero desayunar. No, 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 no. Vamos para afuera, tienes que ir a revisarte. ¿Se imaginan lo que cambiaba en la vida de las personas? Imaginemos de este hombre yendo a la iglesia, al templo. Y entonces, habiendo sido revisado, fue diagnosticado con lepra. ¿Qué procedía? Bueno, ya fuiste diagnosticado con lepra, pues ahora, mira, ya no puedes ni regresar a la casa. Pero quiero ir a despedirme de mi familia. No, 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 no. En este momento, por favor, fuera de la ciudad, allá a la colonia de los leprosos, a donde hay más gente como tú. Pero es que quiero ver a mi familia, quisiera darle un último abrazo. No, no, porque la puedes contagiar. Así que en este momento te tienes que ir. ¿Se imaginan lo que eso significaba? Yo no sé para ustedes, pero para mí eso hubiera sido muy difícil. Quizás para quien no quiere estar en la casa, quien no quiere a la esposa, o no quiere a los hijos, quizás diga, bueno, por fin unas vacaciones, vámonos al leprosario, ¿no? Pero para mí no sería tan sencillo, no sé para ustedes. Además, tenerse que ir a vivir con personas que no conoce, a un leprosario, con personas enfermas, a ver desgracia, más desgracia, y lo que le sigue a la desgracia. Pues ese día ese hombre fue sacado de allí y entonces fue enviado al leprosario. Me gusta imaginar lo siguiente. Quizás la esposa lo acompañó desde lejos y le dijo, bueno, adiós, que te vaya bien. ¿Pero me vas a venir a visitar? Claro que sí, mañana voy a venir, te voy a traer tu desayuno favorito. Excelente, muy bien, bueno, eso me alienta. Y quizás se quedó. Y a la mañana siguiente quizás estaba parado en la puerta cerquita de la ciudad, ¿verdad? Esperando que apareciera su esposa. Y sí, apareció el primer día, fue fácil para ella, ¿no? Quizás le trajo, ¿verdad? Su desayuno favorito, una granulita, una avenita, todo recién preparado. Amor, acá estoy, ay, qué rico, me quiero acercar. No, 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 no. Acuérdate que tiene que haber ciertos pasos de distancia entre tú y yo, porque así lo marcaba la ley. Está bien, no importa, me conformo con verte a la distancia. Deja ahí el desayuno, yo me voy a acercar. Y así que dejó el desayuno y se fue. Se comió el desayuno y desde lejos, oye, y los niños, ellos están bien, pero me recomendaron que mejor no los acerque tanto acá. Hay demasiada infección por acá, así que te mandan saludos. Quizás así pasó el primer día, el segundo, el tercer día, pero ustedes saben, conforme van pasando los días, se va haciendo pesado. Y quizás de repente ya no llegó y pasaron dos o tres días y cuando por fin volvió a aparecer con la comidita aquella, quizás ese hombre dijo, ¿qué pasó? ¿Por qué no habías venido? Amor, es que pues tú ya no estás en la casa. Alguien se tiene que hacer cargo de los niños, alguien se tiene que hacer cargo de la comida, alguien se tiene que hacer cargo de la manutención, así que estoy muy ocupada trabajando. Ok, está bien. ¿Se imaginan todas las emociones, los sentimientos que se empezaron a desarrollar en el corazón de este hombre? Si era, me gusta imaginarlo así, porque para que haya hecho lo que haya hecho, tuvo que haber deseado, de verdad deseado, haber regresado con su familia. Vamos a abrir la Biblia, por favor. Vamos a conocer este hombre a través de Mateo, capítulo 8, versículo 1 en adelante. Tuvo que haber deseado regresar, porque si no hubiera deseado regresar y hubiera estado feliz de estar enfermo, no hubiera hecho lo que hizo. ¿Estamos de acuerdo? Porque una persona que está enferma, o que está alejada, o que está aislada, pero que así está contenta, pues así se va a quedar, no va a hacer nada, ¿cierto? Vamos a leer la Biblia, Mateo 8, versículo 1. Dice así, me gustaría que lo sigan conmigo. Cuando descendió, ¿quién? ¿Quién descendió? Jesús. ¿De dónde venía Jesús? Del monte. Y pasaba algo en especial. Era tan especial que Mateo hace énfasis y dedica un solo versículo para hacer esta especificación en la historia. ¿Qué pasaba? ¿Qué sucedía allí? Cuando descendió Jesús del monte, ¿le seguían cuántas personas? ¿Estaba solo Jesús? No, le seguía mucha gente. En aquellos tiempos, cuando una persona tenía lepra, tenía prohibido acercarse a donde había grupos de personas. No se podía acercar, era ir en contra de la ley. Y las personas, si veían a alguien leproso, tampoco se podían acercar a él. Me llama la atención, porque lo que vamos a ver a continuación va en contra de las leyes de aquel tiempo. Había mucha gente con Jesús. Ahora imagínense a este hombre que estaba viendo a Jesús, el deseado de todas las gentes, dice que estaba a la orilla del lago cuando este hombre lo vio y estaba sanando a otras personas. Y cuando vio este hombre que Jesús estaba sanando a otras personas a la orilla del lago, él se emocionó y su fe fue despertada dentro de él. Y entonces lo miró y dijo, yo quiero ser sano también. Ahora imaginemos esto, si él hubiera estado muy contento como estaba, ¿él hubiera ido hasta donde estaba Jesús? No lo creo. ¿Cuántas personas había en esa comunidad donde vivía el leproso? ¿Será que él era el único? Porque Mateo solo habla de uno que fue a Jesús, el resto, ¿a dónde estaban? Me los imagino así. Quizás él empezó a decir, oigan, ¿ya escucharon que viene un hombre que sana personas? El otro quizás, el amigo leproso número dos, dijo, bueno, sí, pero la lepra es incurable. A mí ya me llevaron con los mejores médicos de la región. Y ya me dijeron que no hay nada que hacer. ¿Qué va a poder ese hombre hacer con tu lepra o con la mía? Así que mejor no. Quizás el otro le dijo, pues quizás vamos a ver, a ver de qué se trata. Pero acuérdate que no nos podemos acercar mucho. Y si no te acercas, ¿cómo vas a ver que estás enfermo? Quizás estuvieron conversando y logró reunir un grupo de amistades. O no lo sé, quizás fue solo. Pero cuando vio a Jesús a la orilla del lago, en la entrada de la ciudad, rodeado de tantas personas, algo nació dentro de él. Y es, ya no quiero estar así. Quizás se volteó a ver. La Biblia no dice su condición. Yo no sé si era lepra, ¿verdad? En las primeras etapas, en las que solamente había manchas. O quizás ya se le habían caído los pedazos, ¿verdad? Mi amiga, la que vivió en el leprosario, me contaba cómo es que una noche, un enfermo de lepra se puede acostar completo de la cara. Y al otro día amanecer sin un pedazo de carne, de piel, o un pedazo de alguna parte del cuerpo. Se queda en la cama, se queda en la almohada. ¿Quién sabe en qué condición estaría este hombre? Pero de algo estoy muy segura. No tenía ganas de seguir así. Qué tremenda lección, hermanos. Qué tremenda lección. Hay lepra que no se ve. Usted y yo podemos decir, yo no tengo lepra, ¿por qué estamos hablando de la lepra esta mañana? Yo les dije que la lepra es un vacilo que ataca principalmente la piel, el sistema nervioso, los ojos y las vías respiratorias, las mucosas. Qué tremendo, pero en nuestro sistema nervioso también hay lepra. Y no se ve, no tiene manchas visibles, pero está allí. Desde que somos pequeños, estamos expuestos a vacilos que infectan nuestro corazón y lo dañan. Más o menos. Y por alguna razón el Señor iluminó, ¿verdad?, a la sierva del Señor a escribir, que los niños deberían estar con mamá hasta los siete años, ¿no? Porque justamente está comprobado que desde que nacemos, e incluso desde que estamos en el vientre materno, hasta la edad de siete años, podemos ser lastimados en nuestro corazón. Nuestro sistema nervioso se ve afectado por ciertas vivencias y experiencias que tenemos en la casa, aún cuando estemos con papá y con mamá. De hecho, déjenme decirles que las lesiones iniciales de la lepra del corazón son hechas por papá y por mamá. No son por la novia que te dejó, no son por el esposo o la esposa que te fue infiel, no es por la persona que te vio mal, no es por el grupo de amigos que te aislaron. Las lesiones iniciales en la lepra del corazón son hechas por papá y por mamá. Cuando crecemos y algo nos duele emocionalmente, es porque ya nos dolió al lado de papá y mamá. Una esposa, un esposo, pueden sentirse muy heridos, ¿verdad?, por su pareja, porque esa persona, a través de sus acciones, lo que está haciendo es recordarles que papá y mamá también hicieron lo mismo con ellos. Nosotros tenemos que tener conciencia de esto, porque entonces quiere decir que estamos infectados todos. Se dice que no hay una persona sana mentalmente, al 100% alrededor del mundo. Todos estamos dañados, todos. ¡Qué tremendo! La pregunta es, ¿qué tanto quieres estar donde estás? Muchos de nosotros, incluso déjame decirte, que nos reunimos en grupos con otros leprosos iguales que nosotros. Tienen las mismas heridas que nosotros. Y nos hacemos grupos de amigos, ¿verdad?, con heridas similares. Tenemos lesiones en el corazón que son similares. Es decir, si yo estoy en lepra, etapa número uno, pues me junto, ¿verdad? O trato al menos de no juntarme con personas más enfermas, ¿cierto? Pero si estoy muy enfermo de la mente y del corazón, si vengo muy dañado y mi corazón ya le hacen falta incluso pedazos, tal como sucede en la lepra, porque, por ejemplo, un mal golpe, dado por papá y por mamá, arranca un pedazo del corazón, no solo lo daña, no causa una manchita, que papá y mamá te rechacen desde el vientre y te digan, ¿para qué naciste? Si no hubieras nacido, mi vida sería diferente. Entonces, bueno, todo eso va quitándole pedazos a nuestro corazón. Cuando papá se va de la casa y nos abandona, cuando un niño es regalado a otra familia, cuando es dado en adopción o abandonado en algún lugar, todo esto va arrancándole pedazos al corazón. ¿Se dan cuenta que todos podemos estar heridos? Es tremenda la situación, pero todos nosotros traemos heridas grandes o pequeñas, lesiones importantes o ligeras, pero todos, sin excepción, estamos dañados. El problema es, ¿estamos contentos donde estamos? Quizás algunos de nosotros nos parecemos a los amigos de ese leproso. ¿Para qué vas? Aquí estamos bien, no hay cura para nosotros. Es más, me gusta estar así. Quizás alguno de nosotros ha dicho cosas como esta, yo ya no voy a cambiar, así nací, y si te gusta, bien, y si no, también. Eso es querer ser leproso y querer seguir siéndolo, sin buscar ayuda. ¿Para qué voy a buscar ayuda? A esa persona, ¿cómo me va a ayudar? ¿Está igual que yo o peor? Mira a sus hijos. ¿Cuántos de nosotros estamos felices donde estamos? Quizás alguien te ha ofrecido ayuda, quizás alguien te ha dicho, mira, ahí está Jesús, puede hacer algo con tu vida. Y sin embargo, muchos de nosotros nos resistimos y decimos, yo ya no tengo solución. Así soy, así me voy a morir. Qué tremendo, ¿no? Regresa a la Biblia. Porque lo que vamos a ver a continuación, a pesar de que había mucha gente, este leproso hace algo, movido por las ganas de ser sanado. Ya no quiero sentirme igual. Ya no quiero verme igual. ¿Y qué importa que haya mucha gente? Si ahí está el que puede sanarme, voy a intentarlo. Voy a ver si él puede quitarme lo que me duele. Voy a ver si él puede solucionar esta situación para que yo pueda regresar a mi familia, para que yo vuelva a convivir con los demás desde mi parte sana. Lee conmigo, por favor. Versículo 2. Y aquí vino, ¿cuántos leprosos dijimos? Un leproso solamente. ¿Y qué hizo ese leproso? No les escucho. ¿Qué hizo? Se postró ante él. A ver, momento, pausa aquí. Hay una coma ahí. Hay que detenerse. ¿Cómo le fue posible a ese leproso postrarse delante de Jesús? Para postrarse delante de Jesús, tuvo que haberse acercado a toda la multitud que estaba con él. ¿Y qué habrá pasado con la multitud? ¿Cómo le permitieron postrarse ante él? ¿Dónde estaban los discípulos que lo cuidaban tanto? Imagínense, si cuando vinieron los niños a Jesús, los discípulos les dijeron que se fueran, que les dijeron a las mamás que se los llevaran. Imagínense cuando se acercó el leproso. Mateo, Mateo no lo registra, pero no es necesario que lo registre para que el leproso se pudiera acercar a Jesús y se pudiera postrar delante de él. Tuvo que haber burlado esa multitud. ¿A dónde se fueron todos? Me gusta imaginar lo siguiente. Ese leproso caminando hacia Jesús, aventando a la gente y la gente gritando, ¡un leproso, un leproso! ¡Quítense, quítense! Quizás había uno que otro, ¿verdad? Como alguno de nosotros, regañándolo, ¿no? Porque se estaba acercando a Jesús. Quizás le dijeron, pero ¿cómo se te ocurre? ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes en la cabeza? ¡Estás leproso! Y él tenía un objetivo. Nadie en esa multitud le quitó su objetivo principal. ¿Cuál era su objetivo principal, hermanos y hermanas? ¿Para qué? ¿Para qué iba a ir a Jesús? ¡Qué tremendo! ¿Para qué vas tú a Jesús? Muchos de nosotros vamos a Jesús para pedir cosas, ¿no? Muchos de nosotros vamos a Jesús para pedir cosas que no tienen nada que ver con nuestra salud mental, emocional, espiritual o física. Este hombre tenía un objetivo específico. Y aunque hubiera personas que lo quisieran desanimar, ¿qué creen? Pues no se desanimó. Por eso es mi leproso favorito. No sé si estará en el cielo, ¿verdad? Pero si llegamos al cielo y él está allí, yo quiero conocerlo, quiero verlo. Porque fue un hombre perseverante. Tenía bien en claro lo que quería conseguir. Si hubiera sido una persona que no tuviera claro su objetivo, ¿saben una cosa? En cuanto las personas empezaron a decirle a qué te acercas, tú no tienes solución. ¿Saben qué? Él se hubiera desanimado. Para él hubiera sido fácil decir, ¿qué va a decir la gente que me estoy acercando a Jesús? No me debo acercar porque van a opinar mis amigos, los leprosos de mi colonia, ¿no? ¿Qué van a pensar mis amigos de mi grupo que me estoy acercando a Jesús para que me sane? Definitivamente, él tuvo que haber tenido bien, bien planteado su objetivo. Y se acercó y se postró ante él. Ni los discípulos lo quitaron. Él llegó y se postró ante él. ¡Qué tremendo! Y cuando llega y se postra ante él, él llega y no viene a contarle su historia a Jesús. No viene a decirle, mira, es que yo estoy así porque, pues mi papá, tú sabes cómo era él. Quizás me contagiaron. Ah, sí, seguramente. El culpable fue mi compañero de trabajo. Ah, no, fue mi esposa porque no llegó a tiempo y yo estuve esperando y se me acercó un leproso. Él no cuenta la historia. No le echa la culpa a nadie. Él llega y decidido le dice a Jesús lo que él quiere. ¡Qué tremendo! ¿Y qué es lo que él quiere? ¿Qué es lo que él quiere? Leámoslo, por favor. Se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Si quieres, porque yo sí quiero. Si quieres, puedes limpiarme, porque yo estoy decidido. Si quieres, ni siquiera estoy preguntando, puedes. ¿Quieres limpiarme? Esta debería ser una de nuestras preguntas, ¿no? Señor, ¿quieres sanar mi corazón? ¿Quieres restituirle los pedazos que le hacen falta? ¿Quieres restaurar mi salud mental? La depresión me ha dejado mal. Por favor, ¿quieres restaurarme de esta depresión? Yo creo que si nosotros fuéramos más seguido ante los pies de Jesús, postrados ante él, sin que nada nos interrumpa esa acción, podríamos preguntarle, ¿quieres? Tal vez la pregunta suena hasta ilógica, ¿verdad? ¿Será que Jesús quería sanarlo? ¿Será que Jesús quería sanarlo? ¡Qué tremendo! Hay una cosa de la que el leproso no está seguro, y es si Jesús quiere sanarlo. Por eso pregunta, ¿quieres? ¿Quieres? Si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús extendiendo la mano, versículo 3, Jesús extendiendo la mano, ¿qué hizo? Le alejó, lo regañó. Le dijo, quítate de aquí, ¿por qué vienes a mí? Te es leproso, ya no tienes solución, que no te han dicho que te vas a morir. Además, esto es por causa de tu pecado. A ver, cuéntame, ¿quién es el culpable de que estés así? ¿Con quién te relacionaste? ¿Con quién andabas? ¿Con quién te juntaste? Porque no tuviste precaución. ¿Eso fue lo que hizo Jesús? No, Jesús extiende la mano y también rompe una regla, una ley puesta en aquel tiempo. Nadie podía tocar a un leproso. ¿Y qué hace Jesús? Extiende la mano y lo toca. Primero lo toca. ¡Qué tremendo! ¿Ustedes se imaginan cuál era una de las mayores necesidades de este hombre? Ser tocado. Ser tocado. ¿Alguno de ustedes se ha sentido dentro de su familia con ganas de un abrazo? Con ganas de un toque especial, de un toque de bondad. En una ocasión un jovencito me dijo, jamás mi mamá me ha abrazado. La única manera en que he sentido la mano de mi madre es cuando ella me cachetea. Así que hago todo lo posible porque me cacheté. Esposas, esposos, carentes de abrazos, que desearían ser tocados, pero que no son tocados porque sus heridas han supurado tanto que la gente que está a su alrededor no quiere ni acercárseles. Te portaste mal, ni te acerques. Ya no te quiero. Mamá, dame un abrazo, quítate de aquí cuando me obedezcas. Los abrazos son para los niños que se portan bien. Las niñas que se portan mal no reciben abrazos. ¡Qué tremendo, no! Hace poquito vi un documental en YouTube. Se llama Father. Y entrevistaron a un hombre, pastor, de más de 80 años. Y le preguntaron, si usted tuviera a su padre en este momento frente a usted, ¿qué es lo que le pediría? Y ese hombre de mayor de 80 años comenzó a llorar y dijo, lo único que yo le pediría a mi padre es que me abrace más. Es lo único. Qué tremendo, ¿no? Historias he escuchado de personas que jamás escucharon de parte de papá y de mamá. Un te quiero, un que bien, lo estás haciendo bien. Una palmada, un abrazo, un estrechón, nada. Mira, qué tremendo. Este hombre lo que más necesitaba era que lo tocaran. Jesús lo sabía. Por eso extendió la mano. Y quizás los discípulos gritaron, ¡No, no lo toques! ¡Tiene lepra! Quizás los sacerdotes, los fariseos, empezaron a grabar y a tomar video para subirlo en las redes sociales, quizás. No, miren Jesús, esto se va a hacer viral, tocando a un leproso. Quizás alguien tuiteó. Jesús tocó un leproso. Nadie se deje tocar más por él. Qué tremendo. Pero él lo tocó y además habló y le dijo, ¡Quiero! Versículo 3. ¡Claro que quiero! ¡Se limpió! ¿Y qué pasó? Al instante, la lepra desapareció. La sierva del Señor dice que si nosotros vamos a Jesús en oración, pidiéndole que Él nos dé algo material, quizás se vaya a tardar un poco. Si tú le dices, yo quiero un carro, un auto, para poderme mover de Montemorelos a Monterrey, quizás Jesús se tarde. Quizás si tú le pides una casa para tu jubilación, quizás Jesús se tarda en dártela. Pero dice la sierva del Señor, que cuando nosotros vamos a Jesús y le pedimos que haga un milagro en nuestro corazón, Él no se tarda. Él lo hace inmediatamente, el milagro. Ahora fíjate bien lo que pasa aquí. Al instante, su lepra desapareció. ¿Se imaginan el espectáculo ahora? Primero el espectáculo horrendo que daba esa persona llena de lepra. Ahora el espectáculo de haber sido sanado. Claro que se nota cuando una persona ya sanó. Por supuesto que es notorio cuando un jovencito tenía depresión y ahora no la tiene. Por supuesto que es notorio cuando una esposa está enferma de ansiedad y ahora ya no la tiene. Claro que es notorio cuando un niño tiene tristeza profunda y ahora ya no la tiene. Por supuesto que se nota cuando una mujer está siendo abusada en casa por su esposo y cuando deja de serlo. Claro que hay cambios físicos. Se notan los cambios. Debido al pecado, ahora los cambios y la sanidad del corazón a veces lleva procesos largos. Ojalá tuviéramos a Jesús en persona, que pudiera poner su mano encima de nosotros y sanar nuestro corazón en este instante. Pero déjame decirte algo. Que una vez que Jesús pone la mano en tu corazón, el milagro comienza. No necesitas esperar a estar sano por completo. Cuando el milagro comienza, Jesús lo va a completar tarde o temprano. Solo te tienes que quedar allí. Quizás haya alguien aquí esta mañana que esté diciendo, yo no estoy leproso, yo no tengo el corazón enfermo, yo no tengo una mente enferma. Vamos a ver qué dice la Biblia. ¿Les parece bien? Abra su Biblia, por favor, en Isaías, en el capítulo 1, versículos 5 y 6. Isaías, capítulo 1, versículos 5 y 6. Muestra una realidad que es presente. Cuando yo leo estos dos versículos, pienso en las estadísticas de salud mental a nivel mundial. Y no se vayan tan lejos. Las estadísticas de salud mental a nivel nacional. Y no nos vayamos tan lejos en las estadísticas de salud mental de este estado de Nuevo León, en donde ustedes ya cuentan. Y las estadísticas son horrorosas. Hay depresión, hay ansiedad, hay trastornos mentales. La gente vive mal. Tienen el corazón roto. Hay gente agresiva. La gente se mata solo porque se le atravesó a alguien en Monterrey, en el semáforo. Porque no lo dejó meterse a la línea. Ya se bajó, lo golpeó, abolló el carro con un golpe. Estamos mal. Lee, por favor, conmigo, Isaías, capítulo 1, versículos 5 y 6. ¿Qué realidad presenta para nosotros la Palabra de Dios en esta hora? ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os revelaréis? Y ahora viene la realidad. Toda cabeza está... ¿Cómo está la cabeza? ¿Cuántas cabezas están enfermas? ¿La cabeza de quién? Miren, la Biblia, para que haga generalidades, no siempre las hace. Pero cuando las hace, es que tú y yo estamos incluidos. ¿Cuántas cabezas están enfermas? ¿Incluyendo la de quién? La mía. Toda cabeza está enferma. Toda cabeza. La mía, la de mis amigos. Por supuesto, la de mi papá y de mi mamá. Y aquí entra un poco, ¿verdad? Ese sector de la población, que en la juventud dicen, no, yo tenía un gran papá, una gran mamá. No, es que todo lo hizo por mi bien. Si me chancleteó, ¿verdad? Y me agarró con el cinturón y me dejó la espalda abierta y marcada. Es que yo lo necesitaba, ¿no? Toda cabeza está enferma. Pero mi papá era muy consagrado. Pues aún consagrado, su cabeza estaba enferma. Mi mamá era muy cristiana. Sí, pero su cabeza estaba enferma. Y la tuya, la tuya está enferma también desde que naciste. Porque en nuestra cabeza desde que nacemos, como seres humanos tendientes al pecado, tendemos a evaluar todo lo que vemos. Hay algo con lo que el bebé nace y está despierto desde el mismo momento que nace. Y es la percepción. Y está evaluando a través de su percepción, ¿cómo se porta mamá? ¿Cómo se porta papá? Si papá hace lo que él esperaba, ¿verdad? Que hiciera como papá. Si mamá cumplió con lo que debía cumplir como mamá. Si no cumplió. Si lo está decepcionando. Si lo está dejando frustrado ante alguna situación. Desde chiquitos estamos abiertos con los cinco sentidos. Receptivos. A ver cómo se porta mamá. Y cómo se porta papá. A ver si se porta igual conmigo que con mi hermano. A ver si me compra lo mismo que a mi primo. A ver si me saluda igual como saluda a las personas en la iglesia. Estoy evaluando todo el tiempo para ver si el pedacito de comida, de pan que comparte conmigo, lo hace sonriente como cuando lo hace con mi papá. Estamos evaluando. Y esta percepción está dañada. Está dañada porque nuestra mente está enferma. Toda cabeza está enferma. Y ahora viene una segunda realidad. Y yo no sé si nos gusta esta realidad. ¿Cuál es la siguiente realidad? ¿Qué dice Isaías? Y todo corazón está como? Ah, caray. ¿Cuántos corazones dolientes? Todos. Aquí no dice, bueno, los que tienen dañada la cabeza no tienen dañado el corazón. El versículo de Isaías dice que toda cabeza está enferma. Y todo corazón está doliente. Es decir, estamos leprosos. Enfermos de la mente y adoloridos del corazón por todas las experiencias por las que hemos pasado y por las que no hemos desarrollado una capacidad de ver la bendición de Dios a través de esas experiencias. Cuando a un niño se le cría observando solamente lo negativo que le hacen, en lugar de enseñarle a evaluar para qué le va a servir pasar por esta experiencia, se le daña la mente y le da dolor en el corazón. Es terrible. Pero hay niños pequeños con el corazón ya adolorido. Hay niños con depresión. Bebés con depresión el día de hoy. Diagnosticados con depresión. Un bebé al que hay que administrarle un antidepresivo. Niños que están en edad escolar a los que hay que administrarles un antipsicótico por los ataques de ansiedad que les dan. Porque están llenos de miedos ya. Y cuando uno habla con ellos, lloran, lloran. O están muy enojados contra su papá y contra su mamá. Está dañada la mente y adolorido el corazón. Ahora yo déjame decirte algo. Esta no es la peor parte. La peor parte no es que tengamos dañada la mente y adolorido el corazón. Porque en eso entramos todos. En esa clasificación estamos todos sin excepción. Todos tenemos dañada la mente. Todos tenemos adolorido el corazón por algo que pasó. Ese no es el problema. El problema es lo que Isaías plantea a continuación. Que todos estamos leprosos, pero sigue leyendo por favor conmigo. Dice aquí, todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en nosotros cosa, cosa sana. Qué terrible. Sino herida, hinchazón y podrida llaga. Y sabes qué es lo peor. No están curada. El problema no es si tienes dañado el corazón y la mente. El problema no es si tu corazón emocional está lesionado. No. El problema es que no está curado. Y sigue leyendo. No está curado. Ni cómo tampoco están esas lesiones. Tampoco están vendadas. Ni tampoco han sido qué. Suavizadas con aceite. Todos somos leprosos. Ese no es el problema. El problema es aquí. Cuántos de nosotros deseamos que esas lesiones en el corazón sean sanadas, vendadas, suavizadas con aceite. Muchos de nosotros vivimos como si no deseáramos ese alivio en nuestro corazón. Vivimos toda la vida así. La diferencia entre una persona y otra delante de Dios no es cuán dañado está, sino cuántas ganas tiene de ser sanado, vendado, suavizado con aceite en su corazón. Por eso, quiero comentarles algo. Se han hecho estudios para saber cuáles son las cinco principales lesiones en la mente de un ser humano. Y encontraron cosas muy interesantes. Quiero compartirlas con ustedes. Porque quizás a través de esto, tú que estás escuchando, puedas entonces reconocer en dónde Jesús necesita poner su mano dentro de ti. Se dice que los padres tenemos un poder muy rarito, ¿verdad? De dañar a nuestros hijos. No es positivo. Y lo hacemos en cinco áreas. Número uno, el rechazo. Los padres podemos causar lesiones en el corazón, lesiones en la mente de nuestros hijos a través del rechazo. Por ejemplo, que mamá haya querido abortarte, que no haya querido tenerte, porque no llegaste en el mejor momento para ella y para tu papá. Que tú hayas sido hijo de una persona que ella no quería. Que te parezcas a alguien que a ella no le cae bien. Quizás te pareces a su suegra, ¿no? Y en una de esas no te quiere por eso, ¿no? O quizás tienes rasgos en la personalidad que le recuerdan a ella misma y lo que ella no ha podido trabajar. Y eso la ha llevado a rechazarte. El rechazo causa lesiones en la mente, en el corazón y también en el cuerpo. El rechazo incluso cambia nuestra postura corporal. Una persona rechazada tiene una posición de rechazado. Trata incluso de ocupar un lugar especial en este mundo. Si él sabe que ocupa, ¿verdad?, un metro cuadrado alrededor de él, ese es su espacio personal, trata de crecer para hacerse notar. También trata de que los demás lo acepten a toda costa. Es el clásico que dice, pégame, pero no me rechaces. Haz lo que quieras conmigo, pero no me muestres rechazo. Hace todo lo necesario para que lo acepten. Si tiene que fumar para que en ese grupo lo acepten, fuma. Si tiene que tomar, toma. Con tal de que lo acepten. Y el día que lo rechazan, se enoja. Hace berrinche. Aunque sea un adulto, hace berrinche de niño. Avienta a la persona que lo rechazó. Le dice palabras también de rechazo. Lo rechaza, sale corriendo, huye, azota la puerta, agarra sus cosas, se va. Es impulsivo cuando alguien lo rechaza. Los padres, también podemos causar en los hijos la segunda lesión, aparte del rechazo. El abandono. Un padre o una madre que abandonan a su hijo, le están causando una lesión de por vida. Dicho sea de paso, el rechazo y el abandono son las lesiones en el corazón más difíciles de tratar. De hecho, déjenme les comento, que una persona, un ser humano, no sana de la lesión del rechazo por completo. Solo tiene que aprender a manejarlo. Pero no logra sanar por completo en su mente de la herida de rechazo. En el abandono hay un poquito de menos dolor, pero aún así sigue habiendo dolor. ¿Cuándo se da el abandono? Quizás tú estás diciendo, yo no tengo abandono, mi papá no se fue de la casa, mi mamá no se fue de la casa. Pero quizás cuando eras bebé, antes de los siete años, quizás a la edad de año y medio, un día tu papá se tenía que ir a trabajar y tú no querías que se fuera. Tú querías irte con él. Y lo que hacemos muchos en México es escondan al niño para que no vea que su mamá o su papá se está yendo, ¿verdad? Y uno cree que le hace un bien al niño, engañándolo. Cuando el niño regresa y busca a papá, no está. Para él eso es una herida de abandono. También puede ser que tú digas, mi papá nunca se fue de la casa, mi mamá nunca se fue de la casa, pero fuiste criado en una guardería desde los 40 días de nacido. Eso es herida de abandono. Porque tuviste que arreglártelas para sobrevivir. Si las dos personas que Dios había escogido en este planeta para que cuidaran de ti hasta que tuvieras uso de la razón, es decir, hasta los siete años. Qué tremendo, ¿no? Porque estas son investigaciones recientes y la sierva del Señor lo escribió para nosotros. Fue iluminada por el Señor. Dios sabe que no nos soportamos el abandono. Mismo Jesús experimentó rechazo y abandono. Y lo vino a experimentar para poder entenderte a ti, para poder entenderme a mí. Es más, le dijo a su padre, ¿por qué me has abandonado? Qué tremendo, porque al mismo Jesús le dolió el abandono de su padre. Mucho más si estamos hablando que tu papá se fue con otra familia y a tu familia donde tú naciste los descuidó. El abandono puede todavía estar latente en los estudiantes de esta universidad. Cuando papá y mamá ni siquiera preguntan cómo estás o te han abandonado a tu suerte para ver qué hace la universidad contigo. Y puede estar latente allí el abandono. Segunda lesión, no me puedo entretener en todas porque es largo, pero cada una de esas se presenta de manera distinta. La persona que tiene herida de abandono, ¿saben con qué amenaza todo el tiempo en una relación amorosa? Con abandonar. ¿Saben con qué amenaza a sus hijos en una relación parental? Ah, ¿no te portas bien? Te voy a dejar en esa esquina solo. Te voy a encerrar en el cuarto. Te voy a llevar con el borracho. Te voy a ir a dejar al hospital. Ya no te voy a querer, te voy a abandonar con tus abuelos y a ver qué vas a hacer de mí. Y también la persona que tiene herida de abandono tiene miedo de que la abandonen en la vejez. Se la pasa amenazando a los hijos. El papá que tiene herida de abandono los amenaza y les dice, sí, sí, yo ya lo sé que cuando yo llegue a viejo a mí me van a ir a abandonar en un asilo. Y no quiere que lo abandonen. La mamá que tiene herida de abandono es la que le dice a los hijos, mira mi amor, el terreno lo vamos a dividir en muchas partes para que estés aquí. Tú no necesitas irte a otro lado. Quiere que estén con ella. No tolere el abandono. Y si el hijo se casó con una mujer del otro lado del mundo, uy, para ella ese hijo la traicionó porque la abandonó. Qué tremendo, ¿no? Tercera herida, tercera lesión en el corazón que los padres podemos causar, vergüenza o humillación. Oh, sí, los padres podemos avergonzar a los hijos y podemos humillarlos y con esto causarles una herida, una lesión en el corazón que va a afectar para toda la vida. Una persona que ha sufrido herida de humillación incluso tiene cambios en su postura corporal, en la estructura de la columna vertebral y también en la cantidad de grasa que acumula en el cuerpo porque él tiene vergüenza y entonces se cubre de capas y capas y capas para que no lo avergüencen otra vez y se protege para no que no lo humillen los demás. ¿Y saben cuál es su arma favorita para relacionarse? La humillación. Humilla a los demás. Oh, sí. Pero también permite por debajo del agua que lo humillen, deja que lo humillen. Es la clásica persona que es en una relación tóxica de abuso y uno le dice, ¿y qué haces allí? ¿Por qué sigues de novia con ese muchacho? Y ella dice, no sé, es que lo quiero. Pero mira cómo te trata, cómo puedes querer a alguien que te maltrata de esa manera. Pues no sé, pero yo lo quiero. Y se queda allí, aunque la estén humillando, aunque le hagan el feo, aunque la pongan en ridículo delante de las demás personas. Y esto lo aprendió en casa, con mamá y papá. ¡Qué tremendo! Siguiente. Bueno, ¿cómo se hace la herida de humillación? Cuando los padres nos ponen en evidencia nuestros errores o nuestros defectos delante de los demás a través de la burla, ¿ok? Por ejemplo, si te hacías pipí en la cama y ya estabas grandecito y entonces la mamá sacaba por allá el colchón o le decía a todos, es que todavía se hace pipí y ya está grande. Ya le debe dar vergüenza. Y cuando tenga novia se lo voy a decir, por ejemplo, ¿no? Esas cosas lastiman. Cuando le contaste un secreto a mamá o a papá y ellos el día de Navidad, en la cena de Navidad, dijeron, se levantaron y dijeron, yo tengo un secreto que les voy a contar. Y entonces contaron lo que tú les habías confiado. Cada vez que un padre, y esto es peligroso, cuando un padre o una madre durante la oración en el culto familiar ora por los errores de sus hijos. Ya, Señor, cambia a este muchacho porque no puedo con él. Mira a esta muchacha, perdónala por lo que hizo. Esas cosas son humillantes. Y lastiman en lo profundo del ser. Dañan la mente y también le da dolor al corazón. Cuarta herida. La traición. Oh, esta es tremenda. La traición es cuando papá y mamá prometen algo y no lo cumplen. Aquí voy a estar. Y se murieron, por ejemplo, ¿no? Aunque haya sido por muerte, no cumplió su promesa. Así que papás y mamás, no prometamos que vamos a estar al lado de nuestros hijos todo el tiempo, porque no sabemos en qué momento eso ya no va a ser posible. ¿Estamos de acuerdo? Cuando nosotros le prometemos a los hijos que vamos a hacer una familia feliz y resulta que eso no pasó, eso causa heridas en el corazón. Y la infidelidad de papá o mamá entre ellos como matrimonio también le afecta a los hijos y les causa lesiones en la mente y en el corazón. Quizás papá y mamá dicen, esto es un asunto entre nosotros. Tú no tienes nada que ver en esto. Esto es un problema de papá y mamá. Pero al hijo le afecta. Él viene de ese papá y de esa mamá que tienen el corazón mal y la mente mal. Y claro que le afecta. Por eso un hijo que viene de unos papás que fueron infieles el uno con el otro va a estar siempre celoso con las parejas que tenga mientras es novio y cuando se case con el esposo o con la esposa va a estar siempre, siempre pendiente. Tiene que estar alerta de que no suceda lo mismo que le dolió a él cuando era niño. ¿Cómo se nota la herida de traición? Los de herida de traición también traicionan. Prometen que nunca lo van a hacer, pero traicionan. Le dicen a sus hijos, ahora sí, el próximo semestre te voy a ayudar. Y no sucede. Ahora sí, esta vez sí voy a estar contigo y vamos a pasar tiempo juntos. Pero es que mi trabajo no me lo permite. Yo sé que te prometí, pero no me lo permite. Qué tremendo, ¿no? Última herida. Injusticia. Los padres podemos causar lesiones profundas en el corazón de los hijos y en la mente y cambiar el metabolismo del cuerpo de los hijos a través de la injusticia. ¿Qué cosas son injustas? Cuando un padre pide que el hijo se haga responsable de alguna situación que no está de acuerdo o que no es proporcional a la madurez mental, emocional, espiritual o física del niño. Por ejemplo, tiene ocho años y se tiene que hacer cargo de todos sus hermanitos. Eso no está de acuerdo a la madurez de esa personita. Eso es una injusticia. Injusticia son las comparaciones. Que papá te compare con otro. Ay, el hijo del anciano de la iglesia. Ese sí, ¿no? El hijo de mi hermana. Tu primo, ya lo viste. Te deberías de portar como él. Tu hermanito. Las comparaciones. Y muchas otras cosas más. Qué tremendo, ¿no? El problema es no que tengamos estas heridas, lesiones en el corazón. Porque todos llevamos lesiones en el corazón. ¿Estamos de acuerdo? Isaías no se equivoca. Toda cabeza está enferma. Y todo corazón está doliente. Por una cosa o por la otra. Se dice que las personas más sanas de este planeta tienen al menos una de estas cinco lesiones en el corazón y en la mente. Los más enfermos son los que tienen cinco. Si tienes cinco, necesitas ayuda. Si tienes cuatro, también necesitas ayuda. Si tienes tres, también necesitas ayuda. Si tienes dos, oh, yo nada más tengo una. También necesitas ayuda. Porque quizás solo tienes una. Pero a través de esa lesión, vas a lesionar a las personas que viven contigo. Claro que necesitamos ayuda. Claro que necesitamos a Jesús. Por supuesto que necesitamos a alguien como Él que ponga su mano en mi corazón, en tu corazón. Y que lo sane. Que sane lo que me ha dolido desde niño. Antes de que lo que me ha dolido desde niño empiece a dar frutos en mis relaciones personales. Antes de que empiece a causarme problemas en mi salud física. Antes de que me dé problemas para llegar al cielo. Porque en una de esas, la pus que supura de estas lesiones no nos permitirá llegar al cielo. Hay una promesa en la Biblia. Y es tremenda. El Señor reanima a los descorazonados y sana sus heridas. Dice Salmo 147.3 El Señor reanima a los descorazonados y sana sus heridas. Que tremenda promesa. Hay una técnica en Japón. Cuando los jarrones de porcelana japonesa o china se rompen. Que son tan costosos. Ellos no los desechan. Los llevan a un artesano de Kintsugi. El artesano de Kintsugi lo que hace es hacer un pegamento especial. Con polvo de oro. Con polvo de platino. Para pegar los pedacitos de ese jarrón. Y la gente le paga por restituir ese jarrón. Para que quede como estaba antes. No queda como estaba antes. Ahora se le ven las cuarteaduras. La diferencia es que en las cuarteaduras se ven hilos de oro o de platino. Que tremendo. Sabes que el jarrón que ha sido restituido por un artesano de Kintsugi. Vale más después de haber sido restituido con Kintsugi. Que lo que valía en su precio original antes de haber sido roto. Que tremendo. Que tremendo. Algo así pasa contigo y conmigo. Tu corazón puede estar roto. En mil pedacitos. Pero déjame decirte algo. Jesús no usa polvo de oro o de platino. Usa su sangre en la cruz. Para pegar los pedacitos de tu corazón. Y después tu corazón para él vale más de lo que valía antes de que fueras lastimado o lesionado. Hago una pregunta en esta hora para terminar. Habrá alguien aquí que le quiere decir a Jesús en esta hora. Tengo lesiones en el corazón. Porque el milagro comienza cuando te volteas a ver a ti mismo y dices estoy leproso. Pero no quiero seguir así. Habrá alguien en esta hora que quiere ir delante de los pies de Jesús. Y decirle estoy leproso. Estoy dañado. Tengo la mente enferma. Tengo el corazón doliente. Miren que por eso vivimos con tanta insatisfacción. Nada nos llena. Nada nos satisface. Aún las bendiciones de Dios. Cuando las vacía nuestro corazón. No son suficientes. Quiero más. Quiero más comida. Quiero comprar más cosas de lo mismo. Quiero otro carro. Quiero más alcohol. Nada me llena. Porque el corazón está roto. Y lo que Jesús ponga allí. Se va entre las ranuras del corazón roto. Una vez que el Señor restaura nuestro corazón. Hasta la bendición más pequeña. Tiene sentido en nuestra vida. Habrá alguien aquí. Que le quiere decir al Señor. Lo reconozco. Estoy dañado. De mi mente. Y de mi corazón. Pero ya no quiero estar así. Y no me importa lo que diga el que está sentado a mi lado. Deja al de al lado por un momento. Él también está leproso. Y él tiene sus propias lesiones y heridas. Si él no va Jesús. Es su problema. Pero tú no puedes seguir así. Haciéndote daño y dañando a los demás. Amén. Por los que se han puesto de pie. Habrá alguien más. Que en esta hora le quiere decir al Señor. Tengo dañado el corazón y la mente. Pero estoy yendo delante de ti. ¿Quieres? Puedes limpiarme. ¿Quieres? Puedes vendar mis heridas. ¿Quieres? Puedes ponerles aceite. ¿Quieres? Puedes ministrar con tu espíritu. Mi mente y mi corazón. Para hacer hoy un milagro. Como el que hiciste con el leproso. Recuerda que con el leproso. El milagro fue. Al instante. Desde mi punto de vista. Cuando yo reconozco que estoy mal. El milagro ya se hizo. Voy a orar. Pero no conozco tu caso. Quizás haya alguien aquí de manera especial. Que le quiere decir al Señor. Necesito que obres en mi corazón. Ayúdame a perdonar a mis papás. Porque ellos no eran perfectos. También tenían la mente enferma. Y el corazón lesionado. Quizás por eso te lastimaron. Y no quizás. Con toda seguridad. Quizás tus papás todavía viven. Y Dios puede hacer una obra. Un milagro en el corazón de ellos. ¿Quisieras orar? ¿Habrá alguien aquí de manera especial? Que quiere orar por sus papás. Por papá. Por mamá. Porque Dios también sane su mente y su corazón. Son, queridos, el abuso sexual, el abuso en cualquier tipo, el alcoholismo y cosas parecidas causan las cinco heridas, las cinco lesiones. No podemos solos. Necesitamos a Jesús. Él creó nuestro corazón. Solo Él sabe cómo restituirlo. Dejemos en esta hora que Él haga ese milagro. Vamos a orar. Querido Padre que estás en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre, mi Señor. Gracias. Porque aunque estamos destrozados por dentro, Tú tienes poder para reconstruirnos. Nuestra mente está enferma, nuestro corazón está doliente. Somos personas resentidas, frustradas, decepcionadas por las historias familiares y además por nuestras demás experiencias en la vida. Pero en esta hora vamos delante de Ti como fue el leproso y te decimos, quiero, si quieres, por favor, por favor, límpianos. Porque nosotros sí queremos, Señor, pon tu mano poderosa y cariñosa sobre nuestras heridas, sobre nuestra mente y sobre nuestro corazón. Y sana lo que tengas que sanar para que puedas habitar en nuestro corazón. Dios, corrige nuestro estilo de vida, nuestra manera de hacer las cosas. Pero sobre todo, enséñanos a perdonar. Como tú perdonaste a los que te rechazaron. Como tú perdonaste cuando te sentiste abandonado. Como tú perdonaste a los amigos que te abandonaron. Como tú perdonaste, Señor, a los que cometieron injusticias. A los que te humillaron y a los que te traicionaron. Que fuimos nosotros. Dios Todopoderoso, instala tu perdón en nuestro corazón. Porque en Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.